La convocatoria es para hacer algunas aclaraciones que están afectando de manera particular a mi persona, a mi familia también y profesionalmente también me siento afectado por algunas declaraciones que se han hecho últimamente en boca del señor Intendente Municipal. Que realmente me alarmaron y me sorprendieron cuando habla de la Cámara de Comercio y del convenio y del dinero, de la deuda que la Cámara sostiene con la Municipalidad porque se ha formalizado un convenio correspondiente como se había prepactado tiempo atrás y la Cámara de Comercio ha asumido el compromiso de pagar esa deuda antes del fin de año, cosa que se había convenido, como ya dije, con el Ejecutivo Municipal y con el Intendente en particular. Entonces el Intendente esto lo sabía, de hecho firmó el convenio. Así que también aclarar que no es personal la situación, esta es una relación y una responsabilidad que asumimos todos los integrantes de la Cámara. De hecho fue firmado por algunos integrantes de la Cámara el convenio y la verdad es que me sorprende la personalización de esta situación porque si bien está afectando a la institución, creo que no debemos personalizar y cuando hablamos de construir y de dialogar me parece que ese es el fin por el cual uno fue electo y uno está en las funciones que está porque realmente nada más lejos de mí y de mi grupo de trabajo está la soberbia o la agresión personal hacia nadie y mucho menos en particular hacia algún funcionario. Siempre creí que el diálogo y la propuesta y proyectar hacia el futuro para poder mejorar por lo que el pueblo nos eligió o por donde nos puso era el objetivo que yo me había planificado cuando hice el abordaje a la política. Y de hecho eso es lo que estoy haciendo y me parece que si este agravio y estas acusaciones personales siguen algún fin político me da mucha lástima que se haga por los medios porque digo creo que para esas cosas y para esas cuestiones está la justicia. Y si la justicia tiene que ser la que diga quién es el responsable o quién es el culpable de algunas acciones me parece que hay que presentarlo en esos lugares. Así que la verdad es que era necesario que yo hiciera esta aclaración porque no siento una responsabilidad oculta ni nada que se le parezca y mucho más lejos de mí está oscurecer o ponerme en algún papel que realmente haga dudar de mi honestidad o de mi responsabilidad como funcionario. Así que ciertamente era nada más para aclarar esto, para decir que si hay alguien además de la justicia que tiene que decir que mi abordaje a la política haya sido el que no era pensado o el que no fue el útil, será después la comunidad la responsable de decir que fue una función útil o no. Nada más que eso, así que nos volveremos a ver en cualquier momento en el bloque como sabemos que siempre estamos con Vanessa trabajando todos los días para anunciar alguna obra o algún que seguramente estaremos aprobando o algún trabajo que necesitemos para hacer. Así que bueno, muchas gracias.